Esta es la Euskalechea, Luis Miguel de Zulategui y Huarte. Es la Casa Vasca de Antioquia. Es una representación cultural del gobierno vasco de Euskadi. Hace poco, hace unos tres meses, el gobierno mandó una delegación de un ministro, de varios dirigentes del gobierno para que nos dieran el visto bueno, hicimos la solicitud previamente, por supuesto, nos dieron ese visto bueno y nos autorizan a representar a Euskadi. Hay muchas cosas, en eso es donde debemos trabajar nosotros, en difundir eso cultural que heredamos y que la gente de hoy no sabe de dónde viene. Y eso es lo que tenemos que hacer, nuestro deber es difundir el idioma, el euskera, difundir las costumbres, enseñar que... Ese regalo era para él. Era para él. Estoy muy feliz porque aquí está mi galería, está mi taller, está la Euskalechea y es mi casa. ¿Dónde está mi casa? En el centro de Medellín, el lugar donde nació Medellín, donde está su foco histórico, donde están sus raíces también. Eso para mí es tan importante. Entonces nos unimos con el pequeño teatro, con Bellas Artes, con varias entidades, Palinuro, en fin, varias entidades del centro porque queremos hacer de este boulevard cultural de Córdoba un foco de cultura, un centro cultural que desarrolle bienestar a la gente del centro, que sea bello, que sea limpio, que dé ejemplo al resto de los habitantes del centro de que si cuidamos este pedacito de Medellín vamos a salir adelante y nuestra ciudad se enriquece. En este momento hay vergüenza por el centro, pero tenemos que limpiarlo. Gracias.